Versos a la luna llena Bajo el cielo de tu boca Bonito y delicado como una rosa Y de tanto querer temo que se rompa Afilado como un cristal, puede que me corte Hago como que no me importa, pero me importa Y te juro que nada Valdrá la pena si te vas como guita salada Tú me curas los males, amame flojito y no me dejas por nada Que aunque se complique, te miro a los ojos y todo se me aclara Dueña de mis sonrisas y de las lágrimas que escapan Te juro que nada Valdrá la pena si te vas como guita salada Tú me curas los males, amame flojito y no me dejes por nada Que aunque se complique, te miro a los ojos y todo se me aclara No me dejes por nada Estoy fuera de control, mami, es dos cincuenta Parcando el corazón en tu puerta Me dejo llevar pero siempre alerta Porque me fallaron tanto que perdí la cuenta Nena yo te juro que te quiero en la buena Pero que a las malas somos almas en pena Que si me faltan me muero, a ver si te enteras Te prefiero a ti aunque haya mil allá afuera Y por nada yo cambio esos finos labios Que me suben los grados como un adelario Bajando Lonely en la calle al ario Para llegar hasta tu barrio Por nada yo cambio esos finos labios Que me suben los grados como un adelario Bajando Lonely en la calle al ario Para llegar hasta tu barrio Te juro que nada Valdrá la pena si te vas como guita salada Tú me curas los males, amame flojito Y no me dejes por nada Que aunque se complique te miro a los ojos Y todo se me aclara No me dejes por nada Te juro que nada Valdrá la pena si te vas como guita salada Tú me curas los males, amame flojito Y no me dejes por nada Que aunque se complique te miro a los ojos Y todo se me aclara No me dejes por nada Somos la mezcla pasión y saliva Estamos remolcando y no se nos olvida Si tú me cuidas te cuido en mi vida Llegado a este punto no busco movida Ya no me quieres como me querías Yo te lo noto al acabar el día Siempre pensando en el cómo sería Siendo más fuertes que la mayoría No tengo miedo a quedarme yo solo Sino a despertarme sin ti Sé que a tu mundo ya no lo controlo Y conmigo eres un poquito más feliz Toda la vida soñando por hacerte mía Me duele que llegue a su fin Pero te juro que todo merece la pena Lobo negro Estaba pensando en dejar de pensarte Estaba pensando en llamarte Estaba pensando en contarte Que ya se ha acabado Que ya no es como antes Estaba pensando en marcharme Por la puerta de atrás como siempre Lo contrario a lo que hacen los grandes Ya lo sé, tal vez son diferentes Pero estaba pensando y pensando Que tal vez solo he sido un cobarde Que se vuelve arrogante Y que corre asustado Si ve que se muere por alguien Cuando vi que te hiciste importante Pa' mí tuve miedo y me vi vulnerable Ahora sé que no es tarde Y que queda por dar todo lo que guardé Te juro que nada Mal da la pena Si te vas como guita asalada Tú me curas lo mal Amame flojito Y no me dejes por nada Que aunque se complique Te miro a los ojos Y todo se me aclara No me dejes por nada Te juro que nada Mal da la pena Si te vas como guita asalada Tú me curas lo mal Amame flojito Y no me dejes por nada Que aunque se complique Te miro a los ojos Y todo se me aclara No me dejes por nada